Muy buenos días con todos. Les saluda Cristian Caguas del Departamento de Exportación de Servicios. En esta oportunidad queremos agradecer la presencia de nuestra directora comercial, Soledad Campos, quien en coordinación estamos trayendo este nuevo webinar a los exportadores de servicios justo para que puedan identificar oportunidades. En esta versión del webinar estamos centrándolos en empresas de servicios tecnológicos y las oportunidades que se podrían encontrar en Bolivia. En ese sentido también tenemos un expositor que más adelante lo vamos a presentar que nos va a comentar un poco sobre las oportunidades y sobre cómo está el sector de consumo masivo en Bolivia. En ese sentido doy paso a nuestra directora comercial, Soledad Campos, para que nos pueda continuar con la bienvenida. Muchas gracias Cristian. Bueno, muy buenos días. Les saluda Soledad Campos de Parry. Yo soy la consejera económica comercial del Perú en Colombia con las encargaturas de Bolivia y Ecuador. En nombre de PROMPERÚ queremos darles la bienvenida a todos ustedes, los exportadores que nos están acompañando esta mañana, en donde vamos a hablar de las oportunidades comerciales que existen para servicios tecnológicos en Bolivia. Sabemos que estamos viviendo una coyuntura única, que sin duda nos está llevando a enfrentar nuevos retos, donde nosotros los acompañamos en estos desafíos como oficinas en el exterior, y en donde el sector de servicios tecnológicos en este momento juega un papel bastante importante y fundamental en el desarrollo empresarial, en el desarrollo industrial, y no obstante ello, también en el hogar y también en el gobierno. Es importante conocer nuestra realidad actual y estar preparados para afrontar en un mercado con una alta dependencia hoy día tecnológica, en el cual todas las proyecciones de estudios indican que en la etapa post-COVID, cuando lleguemos los países, sobre todo de América, luego de lo que estamos viendo que se está viviendo en Asia y en Europa, va a cambiar totalmente los hábitos, no solamente de los consumidores, de las personas, sino también empresariales y también servicios gubernamentales. Es bien importante que nosotros, al dar inicio a este webinar, informemos que Bolivia es un país con un gran potencial para empresas peruanas que ofrecen servicios tecnológicos. Somos bastante buenos y hemos desarrollado, convalidado, justamente los servicios tecnológicos en Perú y en muchas partes del mundo, a través de la ruta exportadora que tenemos, a través de la dirección con las cuales nosotros coincidimos en servicios, con el equipo de David Ederi que nos acompaña el día de hoy. Y queremos informar que para el 2019, unos datos bastante interesantes como introducción al webinar, es que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes de Bolivia llevó a cabo un informe en el cual un total de 8.8 millones de conexiones existen en Bolivia, que ha habido un crecimiento ya desde el año 2019, o sea, esto más allá de lo que es la coyuntura COVID actualmente, y se registró que el 94% de la población cuenta, son usuarios de servicios móviles. Esto es bastante importante porque Bolivia tiene una población de 11.6 millones de habitantes, tomemos en cuenta, sin embargo, el ranking en países de Latinoamérica indica que la transformación digital aún continúa rezagada. Ese es un punto bastante importante de tomarlo en consideración, porque hoy en día, con la automatización, y no estoy hablando de los robots en procesos de manufactura, no estamos hablando en ese momento de inteligencia artificial, no estamos hablando, es decir, de los grandes pasos. Estamos hablando desde los primeros pasos, desde la digitalización, desde la automatización en los procesos que se utilizan dentro de las empresas, es bastante importante, como las ventanillas únicas que nosotros tenemos en Perú a nivel de servicios gubernamentales, es bien importante que ustedes tomen en consideración, porque ahí hay mucho trecho por cerrar las brechas frente a la transformación digital. De igual forma, el país, dentro de lo que viene a ser minería, que también son una de las áreas bastante importantes, productivas, nosotros tenemos ahí mucha oportunidad en la parte de diseño, en ingeniería civil, y no quiero ahondar más porque en el transcurso de esta presentación lo vamos a poder, vamos a poder seguir, qué está sucediendo en Bolivia y qué oportunidades hay. En ese sentido, también quería comentarles que el patrón de consumo en Bolivia va adaptándose a las nuevas tendencias mundiales y a la dinámica, cómo nos vamos moviendo. A ello es importante agregar que Bolivia se encuentra en plena transición tecnológica en lo que respecta a las empresas bolivianas y a la demanda que existe de los consumidores, por supuesto que hay una demanda que es bastante importante. Las plataformas hoy en día en ventas virtuales y market, el marketplace es bastante importante considerarlo, ya que para ello todavía falta mucho por recorrer. Sí ha habido una, digamos, han virado en Bolivia en este momento como una reacción a la situación actual, pero no se encontraba en un buen diseño lo que se refiere a páginas y realizar una conexión a través de lo que vienen a ser las páginas web, sobre todo la compra, el e-commerce, a través de páginas web y plataformas. Eso todavía también es bastante importante hoy día en lo que respecta al consumo masivo, en lo que respecta a los retails, poder tomarlos en consideración que es bastante importante. Para hablar de las oportunidades que se presentan para los servicios en Bolivia, queremos dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es Mauricio Daza, Sales Step Manager de la empresa Cervecería Boliviana Nacional. Esta es una empresa boliviana líder en el sector con el 90% de participación en el mercado. Actualmente CBN maneja 21 diferentes marcas de cerveza y soft drink. Es la empresa cervecera más grande de Bolivia y una de las empresas privadas más grandes del país. Para nosotros es un privilegio tener esta mañana a Mauricio Daza. Así que, bueno, vamos a darle pase destacando los 5 años de experiencia que tiene esta importante empresa en el país y es el responsable del manejo y adquisición de tecnologías de CBN con una gran experiencia que la va a compartir esta mañana. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Soledad. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como dice Soledad, yo trabajo en Cervecería Boliviana Nacional como Sales Step Manager, el cual es enfocado a tecnologías para el rubro de ventas en cuanto a pasajeros para el vendedor, para el mercado. Y también acotar ahí que todo este efecto pandemia que hemos tenido tiene un antes y un después. Porque, si bien, toda la parte de e-commerce, plataformas digitales, toda la parte de customer centric, en la cual la tenemos planificada para dos años hacia adelante, hemos tenido que acelerar tanto que al final son cosas emergentes. Mi realidad es el día a día de que empezó la pandemia para ver cómo se llega al mercado de una manera más eficiente. Y sobre todo sin mucho contacto, porque con todo lo que pasó, el encierro, la cuarentena, las restricciones, pues vendedores no pueden estar en la calle, televentistas sin su contact center. O sea, se empezó a complejizar tanto que al final fueron surgiendo ciertas iniciativas y ciertas oportunidades, porque es básicamente lo que nos dedicamos a tener, a captar todas las oportunidades que tengamos del mercado. Y pues acá les voy a presentar cuál fue el caso CBN, hablar un poco del sector cervecero, cómo ha sido afectado con todo lo que hizo la pandemia y este boom tecnológico que está empezando a surgir y la población lo demanda y los clientes lo demandan y todos lo demandan, porque ya es una necesidad, ya es una realidad, se nos adelantó y bueno, solo toca afrontarlo. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades comerciales que nosotros tenemos en Bolivia para empresas de tecnología? Para ser honestos con ustedes, y es verdad lo que decía Soledad, Bolivia está ahorita, Bolivia es una gran oportunidad para inversión tecnológica, porque no pasó, lo que no nos pasó con la empresa fue las ofertas tecnológicas a raíz de esta pandemia. Al final tuvimos que ser más reactivos que predictivos, incluso en todas las empresas biotecnológicas que tenemos en Bolivia, por lo menos a mí, no me llegó ninguna propuesta de e-commerce muy fundamental, yo la tuve que ir a buscar como captación de oportunidad. Pero bueno, esta es la agenda del día, voy a presentarme, cuál es mi experiencia, cuáles son mis estudios, en qué áreas pasé, por qué cervecería tiene una división específica de tecnología para ventas, vamos a conocer un poco lo que es la cervecería de Bolivia Nacional, a qué grupo pertenece, como decía Soledad, tenemos casi el 90% de share of market en toda Bolivia, somos la empresa privada más grande que existe, vamos a hablar de lo que está pasando ahora con la pandemia, con todo lo que es el COVID y las necesidades tecnológicas del sector y todo este boom tecnológico que tiene que pasar más pronto que tarde. Mi nombre es Mauricio Daza, yo terminé mi carrera de administración de empresas en una universidad pública de Bolivia, de la mejor universidad de Bolivia, que es la Universidad Mayor de San Andrés, entré a la cervecería el 2014 al área de trade marketing, con información comercial, me entré en trade marketing a ver todo lo que era la división de trade de gaseosas. En el 2015 me fui a ser analista de ventas, ya toda mi carrera dentro de la compañía, dentro del área de ventas, en el departamento de La Paz, a ser analista netamente de ventas de la parte de gaseosas. En el 2016 me fui a ser analista de toda la división de cerveza, donde ya como es el negocio core que tiene la compañía, todo lo que es la distribución de cervezas, en el sector, en toda la parte de performance comercial de la región. En el 2017 ocupé un cargo nacional como Planning Performance Manager, que es básicamente el coordinador de toda la venta directa en Bolivia, porque en ese momento teníamos una gerencia específica para la venta directa en Bolivia, ya que era, por en cuanto, muy pequeña. ¿Sí? Por tanto, ya no me encargaba de La Paz, sino me encargaba de toda la coordinación de Bolivia para ver el performance comercial que tenía la venta directa en cuanto a capes y desempeños comerciales. El 2018 fue que me nominaron como CELTEC Manager de Bolivia, donde fuera un departamento totalmente nuevo, la verdad es que no había nada, pero fueron ahí los primeros pasos de la tecnologización para nuestros clientes internos, que son en este caso nuestros vendedores, nuestros telesales, nuestros distribuidores. Y al final fuimos construyendo el departamento, como decirlo, y ahora nos tocó acelerar y nos toca acelerar toda esta parte que es la transformación digital de la compañía. Bueno, actualmente me encuentro cursando un PMP Master en el OBS Business School de Barcelona online. Y mi puesto actual es, hemos fusionado la parte de Trade Marketing con TEC para justamente eficientizar, automatizar, dinamizar toda la que es la fuerza de venta y el contacto que tenemos con el mercado. ¿Sí? Soy boliviano de nacimiento. Bueno, ¿qué es la cervecería? Bolivia Nacional. La cervecería pertenece a un grupo brasilero llamado AMBED, que es la fusión de la empresa Antártica y Brama, Brasil y Canadá, donde básicamente en los países que no son Brasil, como Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile, tenemos una evita de 4.8 millones de dólares al año, que es el 23% de todo AMBED. ¿Sí? Contando Canadá con la empresa de la cerveza BAT, en América Central y el Caribe, que es 2.2 millones de evita que se tiene, y Brasil, que obviamente al ser un país muy grande y muy cervecero, sobre todo el Brasil es bien cervecero, tiene 56% de evita del grupo. Pero AMBED pertenece, es subsidiaria, si querés, de AMBED, que es la cervecera mundial, que hace unos 4 años atrás, o 3 años atrás, si no estoy mal, se fusionó con Zap Miller. Y ahora están con operaciones nuevas totalmente en África, que era, antes de fusionarse con Zap Miller, no teníamos operaciones en África, y con esta fusión pues lo logramos. También en la parte de COPEC, toda la parte que es Colombia, Ecuador, que era muy, muy manejado por Zap Miller, pues logramos la fusión, y al final pasamos un share of market mundial de 25% a un share of market de 35%. Entonces, la mayor cervecera del mundo, ¿sí? Tenemos oficinas centrales tanto en Estados Unidos como en Europa, y ciertas cabezas importantes en Sudamérica, en la parte de Argentina y en Sudáfrica también. ¿Cuáles son nuestras marcas? Nosotros distribuimos como que tres tipos de bebidas, cervezas, maltas, que son bebidas sin alcohol, y gaseosas. Entonces, dentro de las marcas principales que nosotros tenemos como compañía, es Paseña y Wari, que es nuestra cerveza premium nacional. También tenemos cervezas importadas del grupo, como ser Corona Estela. Tenemos cerveza Easy Drinking Lager, como ser Bex y Ice, que son consumo más ligeros. Tenemos cerveza o bicervecinas, que te sirven, que es más o menos para alimentación para niños, y dentro de Patagonia, cerveza Craft, que es una cerveza importada de Argentina. Dentro de gaseosas, nos manejamos con PepsiCo, como aliado estratégico para la división de soft drinks, por tanto se distribuye todo el portafolio PepsiCo más, un portafolio de compañía que es Antártica Guaraná, y las isotónicas, que también pertenecen a PepsiCo, que es H2O, y aguas saborizadas, que también son de PepsiCo compañía. Dentro de la calidad de nuestros productos, siempre nos hemos caracterizado por tener productos de alta calidad, y siempre hemos participado en concursos internacionales de 1977, con una muy buena performance a nivel mundial. Tenemos tres premios ITQ, que son como los Academy Awards de la cerveza. Tenemos casi 100 medallas en Mood Selection, que es un instituto de Bruselas que se encarga del testeo de todas las cervezas del mundo. Tenemos 59 medallas de oro, 18 de plata y 18 de bronce, y tenemos dos premios en la cerveza. Por tanto, la calidad de nuestro producto es totalmente garantizada. En cuanto a la reputación corporativa, durante cuatro años seguidos, 2017 al 2019, hemos sido la empresa con la reputación corporativa más grande que ha tenido el país, a nivel merco. Por tanto, al trabajar en esta compañía, nos sentimos totalmente orgullosos de estos premios, y esta reputación que nosotros tenemos. Hablando netamente de la cervecería, somos líderes en el rubro, como dijo Soledad, 90% del share of market no es poco, es muy difícil de mantener, pero al final estamos para eso. Dentro de la aportación que hacemos al país, estamos en el top 3 de principales contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, compitiendo con dos empresas estatales, que son las petroleras, YPF de La Paz, YPF de Santa Cruz, y en empresas privadas somos la número uno, o sea, la empresa privada con mayor aporte fiscal al país. Generamos 1.700 empleos directos, y más de 31.000 empleos indirectos, por esta conversación de la cerveza es muy grande en Bolivia, y generamos esa cantidad de empleos. Manejamos actualmente como 60.000 puntos de venta atendidos de manera directa, y casi 40.000 atendidos de manera indirecta. El consumo per cápita del boliviano a través de la compañía es de 32.6 litros al año, si bien esto es bajo a comparación del sector, porque si quieren en Alemania es 104 litros por persona al año, es porque Alemania, incluso Perú, tiene 46 litros de consumo por persona al año per cápita, es porque el consumo in-home, el consumo entre semana, el consumo de Easy Drinking Lager es mucho más desarrollado en esos países. En cambio, nosotros como boliviano tendemos a tener el consumo de jueves a domingo, o de viernes a domingo, y en ingestas muy grandes. Todo lo que no consumimos de lunes, martes, miércoles a jueves, pues el fin de semana somos geniales para consumir. Y son esas grandes oportunidades que nosotros encontramos en el mercado, como para ir habituando al consumo diario de la cerveza, que es parte de la cultura cervecera en todo el mundo. O sea, no es que cerveza sea un mal alcohol, o sea, de hecho, es un acompañamiento perfecto para cualquier comida. En esta temporada de COVID, la empresa hizo una donación de casi 4 millones de bolivianos para ayudar a nuestro gobierno en todo el problema de la pandemia. Si quieren, hemos ido como que aportes únicos de empresas privadas, el mayor aporte que tuvo el gobierno, si bien Asoban donó 7 o 8 millones de bolivianos, no me acuerdo muy bien el número, pero dentro de aportes propios, únicos, Cervecería es el número 1. ¿Sí? ¿Cómo está la pandemia actualmente en el país? Tenemos 12.000 casos confirmados, o sea, si bien tenemos 11 millones de habitantes, son de un ratio de 0.1% aproximadamente. Las ciudades más afectadas que tenemos con la pandemia es Santa Cruz, que es una de las ciudades del eje troncal, la ciudad productora, el departamento productor-agricultor del país, donde también se concentra grande reserva de nuestro petróleo y nuestro gas, por tanto, un departamento muy afectado, el Benigual, que si bien este departamento comenzó muy tarde con los contagios, pues fue la noche a la mañana que tuvo 1.000, 2.000 casos, y bueno, es un departamento bastante precario en el sistema de salud, no es tan cabal como en La Paz, Cocha, Santa Cruz, que son las ciudades capitales, pero el gobierno, en fin, en Beni, lo que hizo fue encerrar y encapsular a todo el departamento sin salir a nada, solamente un día a la semana salían, a diferencia del eje, si quiero departamento mucho más controlado, con sistemas de salud mucho más establecidos, que podríamos salir de lunes a viernes, de acuerdo a nuestro número de carnet de identidad. Tenemos 21.000 casos descartados, 1.600 recuperados, 415 decesos, que estamos casi con el ratio de decesos a nivel mundial, que es entre 3 a 4%, ¿sí? Los casos promedios día que he estado viendo es de entre 500 y 700 casos, eso igual es súper alarmante, y esos que son casos que realmente llegan al hospital, a los laboratorios, no sabemos todo lo que hay por detrás. Y es por tal razón que también el gobierno tomó medidas bastante extremas y la población también está un poco afectada por eso, ya que el 64% de todo el comercio de Bolivia es casi informal, ¿sí? Por lo tanto, hay personas que realmente viven del día a día y están bastante afectadas con esto, y obviamente todos están desesperados por salir porque necesitan generar ingresos. En la compañía tenemos un departamento de responsabilidad social, ¿sí? Donde, como les dije anteriormente, la cervecería empezó con esta campaña contra el COVID donando 4 millones de bolivianos, al final también hicimos donaciones de bebidas gaseosas Maltín a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Hogares de Acogida. Prestamos nuestra flota de distribución directa de los 60.000 puntos de venta que nosotros la tendríamos, prestamos el 60% de nuestra flota de distribución directa para distribuir alimentos en mercados móviles, distribuir medicamentos donde se tiene que distribuir a poblaciones alejadas, por tanto, realmente hemos ayudado mucho al gobierno. Hemos transportado más de 10 toneladas de alimentos aquí en 70 familias, en municipios, en Santa Cruz, en Cochabamba, las ayudas al Beni igual llegaron, especialmente con toda la emergencia que tiene actualmente el Beni, que es el departamento más descuidado que existe en Bolivia, y hemos donado 190.000 ítems de equipos de bioseguridad para trabajadores de salud. Pese a que sabíamos que íbamos a estar bastante afectados con todo, al final lo que nos importa es la población, el consumidor, la estabilidad, hacer buenas relaciones gubernamentales, y pues nos pusimos en campaña, pese a todas las contingencias o malos momentos que estamos pasando todo este tiempo, porque tenemos parte de nuestro ADN como compañía a ayudar a la población. Aquí le doy un video donde refleja un poco el trabajo realizado. ...los casos de transmisión. Sabemos que son tiempos difíciles, desafiantes, distanciamiento y de incertidumbre, pero también son tiempos de solidaridad, de unión y compromiso, para trabajar juntos y alcanzar lo que más nos apasiona, hacer de este un mundo mejor. Para lograrlo tuvimos que cambiar. Cambiar nuestra forma de trabajar, de producir, de vender y de distribuir, siempre con esfuerzo e innovación, encarando las dificultades con optimismo, y sobre todo, cuidando nuestro recurso más valioso, nuestra gente, personas valientes y dedicadas, que hoy, están en nuestras plantas de producción, y en toda nuestra red de abastecimiento. Héroes y heroínas, que hoy se encargan de que nuestros productos, continúen estando al alcance de nuestros clientes y consumidores. Guerreros y guerreras, que evolucionaron en su forma de trabajar, para poder ofrecer nuestros productos de manera remota, a todos los que se quedan en casa, para garantizar que las familias bolivianas, continúen abastecidas, disfrutando de los productos que más prefieren, manteniendo siempre las normas recomendadas, por las autoridades, para cuidar la salud de todos. Es así, hicimos de la distancia, un puente para estar aún más cerca, siendo solidarios, como siempre lo hemos ido, como está grabado en nuestro ADN, desde hace 135 años, trabajando, como mejor sabemos hacer, con pasión, cariño y entrega, brindando nuestros recursos, para llevar algo más que bebidas, nuestro apoyo a toda Bolivia, y poniendo nuestra flota de camiones, a disposición del país, para ejecutar 120 operaciones logísticas, y con ello distribuir, 10 toneladas de alimentos, atender 52 casas de acogida, apoyar mercados móviles, en diferentes comunidades, y transportar material médico. Siempre hablamos de brindar por los buenos momentos, y hoy, también queremos brindar, brindar nuestro apoyo, para el bienestar de clientes, consumidores, y la salud de toda Bolivia. Al virus, lo plenamos entre todos. Bueno, ese ha sido el resumen, de lo que hemos hecho, como parte de responsabilidad social, del departamento de corporate, que tiene nuestra compañía. ¿Cómo nos afectó esto? El gobierno determinó una cuarentena, de 100%, negocios cerrados, o necesitaban, permiso para, vender alimentos, o vender bebidas, o vender todo, gran parte del off-trade, y el on-trade, se cerró. No teníamos distribución de bebidas, porque nos restringieron, por los problemas de, restricción de venta de bebidas alcohólicas, en cuarentena, porque el gobierno, tiene una assumption, de que, si la bebida alcohólica, está en la casa, pues la violencia intrafamiliar, aumenta. No se tuvo bebidas en la casa, y la violencia familiar, aumentó. ¿Sí? Por tanto, quizás no sea una consecuencia alcohólica, sino más de otro tipo de tratamientos. Lógicamente, no tenemos eventos, y gran parte de nuestra venta, gran parte de la venta del mundo cervecero, es casi el 10% de la venta, es a través de eventos, ya que, que en Bolivia, tenemos casi 400 eventos al año, más eventos que los días del calendario normal, por tanto, igual, estamos muy afectados con eso, porque, lógicamente, con todo este tema de la pandemia, no se puede, juntar a personas en un mismo sitio. Tuvimos una reducción de ventas, en puntos de venta, del 60%, porque se redujo la venta de bebidas alcohólicas, y el canal más afectado que tuvimos, fue el canal on-premise, el canal restaurante, el canal donde las personas van, comen, se sienten en una mesa, el canal de consumo interno, donde casi el 80% de los negocios, cerraron en totalidad, toda esta época de la pandemia, donde al final, con el encierro del, a partir del 15 de marzo, y todo lo que fue el primer cubo, el primer trimestre, tuvimos una caída del 19% como sector cervecero, en eso, en ese canal, el 96% de todo lo que va a ser este segundo trimestre, es casi, casi nada que se vendió en ese canal on-premise, y se estima una caída del año en este canal, porque va a estar muy difícil que se reactive en el flujo normal, por la aglomeración de gente que este canal conlleva, de un casi 50%, versus año anterior, ¿sí? Por tanto, también nosotros entramos en, en crisis, porque el negocio core de la compañía es la cerveza, pero no nos quedamos en manos atadas, al final encontramos ciertas oportunidades, en el corto plazo, que fue empezar con toda esta plataforma de comercio, por lo menos los negocios digitales, o toda la parte del empiezo del customer centric, donde para reactivar si quieren el canal on-premise de cierta forma, o darle algo de liquidez, fue que lanzamos un, un programa que es, Apoya al restaurante, donde tú comprabas GIFCARD, a través de plataformas bancarias, que, el proveedor de Bolivia, que es, enlace, que maneja, que maneja la mayor, la cantidad de bancos en el país, desarrollamos una aplicación, que es ClickPay, donde se sumaron más de 700 restaurantes, con casi 1500 GIFCARD canjeados, entonces te voy a mostrar este video también, y este fue el inicio del e-commerce que tuvimos, interacción de manera digital con la gente, posibilidad de transacciones en línea, y fue algo bastante bueno, que se movió mucho, y casi sumamos 3 mil bolivianos en movimiento económico, perdón, 3 mil bolivianos. Al final de esta campaña fue muy bien recibida, por parte del canal On Premise, por parte de la población igual, porque es, compra hoy, comparte mañana, que es el eslogan con el que salimos, porque esa es la idea, apoyar a los restaurantes de extensión muy afectados, y cuando esto pase, o ahora que estamos con el servicio de delivery, pues poder canjear estos restaurantes, y no quitar liquidez ni fluidez de cash flow, a estos puntos de venta. También hicimos otra iniciativa, que es B2C, creamos una plataforma de B2C, la verdad que en menos de una semana, esto fue totalmente rápido, para distribuir la otra parte de nuestro negocio, que es bebidas no alcohólicas, directamente a tu casa, despedida al celular, la página web, y pues, puede ser muy bien recibido por parte de la población, aquí también lo voy a mostrar, este video como, paso a paso. b2C, y b2C, y b3C y b2C, y b1C, y b1C, y b2C, y b2C, y b1C, b3C, y b2C, Bolivia está emergente en estos pequeños desarrollos de e-commerce o estas pequeñas implementaciones de e-commerce que se tienen y al final son cosas que van a ir yendo el día a día porque al estar encerrado todo, se mueve a traer la tecnología difícil contacto de persona a persona pues tenemos que tratar de humanizar y hacer lo más friendly posible la tecnología que se vaya a implementar luego nos hicimos partners de empresas de delivery pedos ya, ya hay Uber Eats donde también nos ayudan a fomentar el flujo en estos canales a un premise de comida porque ya que no se puede ir a los restaurantes, está prohibido pues la servicio delivery calzó muy bien en todo esto es más, de 3 empresas de delivery que habían en Bolivia ahora hay casi 15 empresas de delivery en Bolivia por tanto todos también están con estos pequeños startups de delivery de comida, delivery de medicamentos, delivery de supermercados delivery de todo pero nosotros como compañía nos enfocamos en apoyar al delivery en el on-premise que al final es nuestro canal más afectado y lanzamos algo que se llama recién ayer o anteayer que fue el delivery fest donde hasta ahora van 200 puntos sumados del on-premise y se espera llegar por lo menos a 3.000 puntos de venta a nivel nacional eso en cuanto a las oportunidades no nos quedamos parados, no nos quedamos frustrados que al final es el rol de toda compañía reinventarse nuevas formas de transacción nuevas formas de venta que es lo que nos toca pensar y hacer como compañía para nuestro consumidor final ahora en cuanto a las necesidades tecnológicas del sector si bien nosotros estábamos muy enfocados en realidad todas las empresas de consumo masivo porque las empresas de consumo masivo no solo bebidas sino alimentos también es muy enfocado en el vendedor si hay nuestro cliente interno donde si bien él también necesita muchas soluciones porque como le dije en el 2018 arranqué esto de cero necesitaba muchas soluciones tecnológicas y ahora con toda esta etapa de COVID nos toca adelantarnos 3 o 4 años y pensar en el consumidor por tanto las soluciones se tienen que enfatizar en ambos como que al mismo tiempo tanto el cliente interno como el cliente externo ambos tienen tecnología de punta enfocados en que en que el cliente es el principal foco de una compañía no importa si es cerveza o si es de alimentos o si es lo que sea en cuanto sea el consumo masivo que el cliente final es el principal foco de la compañía donde tenemos que ser mucho más ágiles tenemos que ser mejor tenemos que ser mucho más eficientes en la forma de atención porque todo lo que es parte del ruto market me obliga a ser eficiente y no hay forma que yo sea eficiente si es que no la tengo la tecnología a mi lado mejorar toda la parte de entrega tener una entrega mucho más consistente porque ahorita si bien es una realidad de todas las empresas de consumo masivo el servicio logístico el servicio libre que tenemos no es el mejor porque al final o no te llega tu producto o te llega incompleto o te llega otra cosa y es importante esa conexión con el cliente final conocer el negocio del punto de venta generar un engage con el punto de venta porque al final nosotros nos tenemos que convertir en su asesor de negocios más que en su vendedor o sea el desarrollador de negocios el vendedor que tiene que tener una transformación un cambio de mindset con esta transformación digital que tiene que pasar pues tiene que ser más un socio estratégico que un vendedor común y corriente optimizar la experiencia del cliente a través de plataformas de e-commerce a través de independencia a través del servicio 24-7 que son que son cosas que vamos a ir abordando adelante generarles facilidades como si yo quise plataformas de pago ver otros negocios ver tendencias sector y un montón de facilidades que necesita el cliente y como decía transformar a los vendedores en partners de nuestros clientes cambiar de mindset que eso también es un trabajo si bien la tecnología puede estar pero si el mindset de la compañía sigue pensando pre-COVID esto no funciona porque la tecnología tiene que ser un aliado para toda la parte de vendedores que nosotros tenemos y con esto conservar y construir y fomentar la excelente relación que tenemos con el mercado y al final todo se centra en un ruto marca o en una plataforma de solución tecnológica que es el famoso client centric o customer centric que al final las soluciones tienen que venir tanto para el cliente interno como externo customer centric se lo divide en dos que es el customer experience service donde el objetivo de esto ya no es tanto el de la venta si el target si bien siempre es importante porque hay que llegar a los números pero el nivel de servicio es lo que importa ahora es como yo atiendo de mejor manera el punto de venta lo cual me hace que me prefiera sobre otros proveedores que él tenga de las mismas características como ser plataformas que disponen las 24 horas no dependencia de la visita del vendedor o la llamada del teleseis una comunicación casi personalizada puede ser con líneas de atención al cliente o una plataforma de atención al cliente o si es algo muy rutinario un chatbot es muy buena muy buena solución generar experiencia dentro de plataforma y básicamente benchmarkar con Amazon que es el famoso one click purchase que ellos implementan bastante bien porque mientras si el onboarding es sencillo el proceso es sencillo todo es en dos clics o un clic genera mejor experiencia para el cliente y eso los pequeños testeados que he hecho con ciertas plataformas el cliente lo valora muchísimo si no quitar burocracia quitar pasos extras que son a veces engorrosos tanto nosotros como usuarios como ellos para consumidores finales entregas a tiempo y forma que también es una variable muy importante dentro de todo el service level porque al final la coordinación de entrega si bien es muy difícil adaptar la logística al capricho del cliente pero por lo menos si vamos a implantar nuestra logística en tiempo y forma pues tenemos que entregarle todo lo que nos pide o si no tenemos por cierto kilombo del stock que necesita el cliente pues el cliente también tiene que saberlo y merece saberlo eso es lo más importante de todo merece ¿si? plataformas de pago que también son unas soluciones muy demandadas que actualmente tenemos una alianza con nuestro banco principal que es el Banco Nacional de Bolivia donde con ellos trabajamos en plataformas de pago de QR que nuestras facturas vinculan a su a su aplicativo para el pago sencillo pero al final no es que todo Bolivia tiene BNB como banco sino hay casi 13 bancos en el país están distribuidos en la población y obviamente todo tiene que ser user friendly amigable un click todo el tiempo sin caídas estable que al final el cliente bien caprichoso en eso y con toda la razón del mundo porque quiere todas las facilidades posibles para generar el engage y la compra que nosotros necesitamos y esto acá nos dará el famoso NPS en el Promoter Score con una calificación alta y esto nos va a decir cómo mejorar nosotros en el día a día en el servicio del cliente y que nos prefieran sobre otros eso para el cliente externo para el cliente interno somos nosotros el Command Center no sé si alguna vez han escuchado esta terminología seguro que sí donde al final me da información en tiempo real de todo lo que está pasando en el mercado no solamente no solamente de lo que yo le venda o lo que yo genero con el cliente sino en todo el mercado la competencia la tendencia en general que me permite gestionar la información o sea una plataforma que te permite gestionar la información de manera eficiente y esto me permite tomar decisiones en el corto en el mediano y en el largo plazo y al final esta información en línea tiene que venir como que de dos patas los KPIs comerciales como ser performance de venta drop promedio ticket promedio de compra o frecuencia de compra que son cosas que tienen que ir mejorando optimizando lanzando estrategias de la parte comercial y la parte de experiencia dentro de la solución que es cuánto tiempo tarda la transacción en qué páginas queda más cuál es la página que más tiempo pasa cuál es la que más visita por qué se cae cuando está en el carrito qué productos son sus favoritos porque al final si tengo una una parte de productos favoritos me va a permitir lanzarles acciones mucho más personalizadas o publicidades mucho más personalizadas esos más puntos de venta ahí es donde convenimos de que la tecnología también tiene que ser humanizada o personalizada que es al final en todo lo que es se basa en las soluciones de customer centric en cuanto a trade marketing que es el área donde estoy ahora y son dos soluciones a priori que se necesitan es el control del POP los activos el CAPEX que se tenga en el mercado si bien son controles que manejamos de manera muy rudimentaria ahora que es básicamente un Excel pero lo que nos interesa nosotros es tener un control de GPS no sé si la solución es Bitcoin que ya les escuché la solución o la solución es un chip o no sé cuál es la solución pero al final lo que es cierto es que necesitamos controlar todo el activo que tenemos en el mercado ¿esto para qué? porque con esto yo puedo medir los objetivos que tengo para ese CAPEX esa rentabilidad ese éxito que tenga en la instalación de mi CAPEX optimizar la distribución del CAPEX o el CAPEX mismo en el punto de venta porque yo puedo saber si está lleno o no voy a poder saber si está lleno o no y si no está lleno pues reforzar eso con el mercado a través de toda la plataforma de Customer Centric que les expliqué anteriormente medir el performance de ese equipo de frío cuál ha sido la rotación que se tuvo el éxito del equipo de frío si está bien posicionado o no y la estrategia si bien a mí me encantaría tener activos comerciales en todo el mercado pero la verdad es que por eficiencia no se puede y aparte es bastante costoso pero si este control me permite tener una estrategia me permite plantear una estrategia de distribución asignación lo cual es bastante buena la otra que también nos interesa mucho el look and feel del punto de venta que es toda la parte de trade marketing que se tiene que trabajar de a fondo lo cual nos interesa tener soluciones de medición de ejecución de mercado lo que yo imagino es una aplicación que te permite evaluar a través de fotografías si no estoy mal esta solución ya existe creo que Colombia la aplica muy bien por lo que por lo que investigué donde me permite medir la ejecución tanto en el interior como en el exterior del punto de venta si es una solución que nos encantaría tener porque así nosotros sabemos qué porción o qué zona o qué tipo de punto de venta necesita qué ejecución para llegar al famoso picture of success del punto de venta que es lo que nosotros queremos como parte de la gestión de este desarrollador de negocios porque ya queremos cambiar los roles ya no quiero que sea un vendedor común y corriente sino que convierta a un partner te convierta a un ejecutor te convierta en un desarrollador verdadero de negocio y es una de las herramientas que se necesita para lograr eso ¿sí? donde al final esto me va a lanzar un dashboard de ejecución de mercado como estoy de acuerdo a las acciones que tengo o como nos imaginamos esto y me va a permitir también reforzar con mi fuerza de venta y controlar de forma remota cosas que estarían bien o estarían mal o afinar o quizás no va a permitir ver la emergencia de nuevos canales de distribución nuevos canales de venta que yo tenga en el mercado ¿sí? luego desde la parte logística que al ser un área de sales tech se entrelazan como que toda la parte de operación logística ventas finanzas todo y este es uno de los inconvenientes o retrasos o tardíos que se tiene actualmente si bien existen soluciones de routing que es como Rochow como Argis que también te permite rutear o Google en lo más básico o My Maps pero ninguna de estas soluciones trabaja a través de un teamwork de efficiency donde la solución deseada es que todos los supervisores o toda la gente que arme la ruta de los vendedores lo puedo armar de manera remota de manera en línea todo en conjunto y no uno por uno como es ahora porque ahora tengo que decir che aquí está la ruta ve si está bien ve la voz es tu zona es tu vendedor es tu día de visita y y luego consolidar todo y cargar todo en en las soluciones que actualmente se manejan pero tampoco ninguna de estas me bota como que equilibrio de ruta pero tengo que decir insertar variables de equilibrio de ruta o cuál es la cantidad de puntos de venta del día que se tienen que atender una variable de time to sell que me va a permitir ver cuánto tiempo yo paso en el punto de venta que eso también estamos encarando en el sentido de cada canal de ventas tiene un tiempo de atención distinto porque no es lo mismo atender un mayorista no es lo mismo atender un restaurante no es lo mismo atender a un punto de venta común y corriente pues difieren tiempos incluso en la parte anterior que vimos de ejecución difieren en ejecución tiempo de traslado que también es muy importante porque la suma de time to sell y tiempo de traslado pues me va a dar el tiempo que el vendedor necesita pasar en el mercado que es más o menos de 5 a 6 horas y media que él necesita pasar de acuerdo a la lejanía o la distancia del punto de venta y armarme la ruta perfecta si bien hay soluciones que tenemos la ruta perfecta pero te lo arman de forma circular o sea todo lo que he visto te arman de forma circular y al final lo que usted necesita es realmente construir la ruta mucho más eficiente a pie porque te la construyen de acuerdo a vectores de ruta si está subida o bajada y no sé qué cuando el desarrollo del negocio que va a pie no depende de estos factores de estos vectores de ruta y la solución para el cliente externo team work route efficiency es para el cliente interno order tracking para el cliente externo que al final con todo este con toda esta transformación y que el cliente tiene que tener la entrega precisa y mejorar nuestra logística con todas las logísticas que tenemos que mejorar el cliente tiene que tener la capacidad de ver en tiempo real el estado del pedido si está procesado si está en camino si cuánto es si su carga está disminuida por falta de todo etcétera la hora de entrega aproximada porque si bien nosotros tenemos actualmente un rechazo del punto de venta por por no encontrar al dueño en la hora que va el fletero de casi del 3% es importante tener esta aproximación de entrega porque también el cliente le va a permitir saber a qué hora tiene que tener su punto de venta para recibir el pedido y cuánto tiene que pagar si lo quiere hacer en efectivo la locación del pedido o sea seguir monitoreando el camión tras el gps con mi carga y datos del camión por si quiere comunicarse con el cliente y todo esto también acompaña una plataforma que me permite a mí como usuario de estructura central controlar todo esto por lo menos al equipo logística controlar de manera mucho más eficiente cómo va el desempeño en su entrega el día de la venta ¿sí? en cuanto a información necesitamos un repositorio de datos si bien nosotros tenemos nuestro rp donde no manejan la venta no sé qué pero el repositorio de datos o el data warehouse que nos imaginamos con el equipo IT tiene que tener tanto input de información y marketing todo el marketing digital social media que se tenga de nuestro consumidor o página consumidores finales toda la parte de sales o toda toda la parte de venta que nosotros tenemos o relevamiento que nosotros tenemos toda la parte del IRP donde maneja toda la información la compañía toda la parte de logística distribución supply donde al final y data externa como ser hay bastantes compañías de source de información que te botan el share comportamientos zonas incluso recién adquirimos una una información cuando pasaron las elecciones en octubre y tuvo el problema del país donde un consultor trabajó con un partido político en específico y al final nos sacó datos económicos de población por recinto electoral y son casi más de 5.000 recintos electorales así que esa información es muy buena para nosotros porque se la puede cruzar pero no tenemos un data warehouse no tenemos un data lake no tenemos una solución de data lake que nosotros quisiéramos y seguro que el consumo masivo en general no lo tiene donde te guarde te almacene la información y te permita procesarla de manera óptima a través de más o menos que soluciones es cubos de información donde son estructuras multidimensionales que me permiten hacer análisis rápidos segmentar la información que es muy importante porque se la puede enfocar tanto en en venta tanto en marketing tanto en finanzas tanto en logística porque estos cubos de información te permiten hasta no estoy entendido te permiten hacer cruces de variables de manera sencilla tendencia de campañas que es muy importante como que para marketing ser más predictivos que reactivos y si somos reactivos pues tienen que pasar en un lapso mínimo de tres días sacar campañas sacar social media sacar tendencia de consumo incluso te van a permitir driver las innovaciones futuras que yo tenga como compañía en ofertar nuevos productos o servicios al mercado toda la parte de sistemas expertos y machine learning sé que esto es llévese más adelante pero al final hay que ir como que enfocando todas las soluciones desde ahora en esos sistemas expertos donde me va a permitir medir los comportamientos del mercado monitorear la competencia de cierta forma ya sea con realmente interno o externo sacar diagnósticos de mi mercado esta solución de sistemas expertos si quieren es muy utilizada por médicos o plataformas de medicina en Europa y Estados Unidos donde al final el paciente por llamarlo así coloca qué síntomas tiene cuántos años tiene y como que contándole al sistema qué es lo que le hace cierto diagnóstico a nivel de ventas me imagino un punto de venta que ya se hizo de tienda estoy en tal zona porque toda la parte toda la toda la que se va a tener en el data warehouse me va a permitir como que traer la información y mi auto pocket es de 80 dólares cuál es el mix que yo necesitaría óptimo de cerveza de acuerdo a mi zona de acuerdo a mi realidad de tipo de punto de venta y de acuerdo a mi auto pocket y que te le dan el diagnóstico o la sugerencia de venta que tú puedes tener en general son cosas que ayudan suman al final es algo mucho más personalizado al punto de venta y todo centrado en el client centrico service level que necesitamos tener y por último modelos predictivos si bien ahora manejamos modelos predictivos básicos como ser regresiones o de acuerdo a realidades económicas que vayan pasando al año tenemos todo como que la predicción del selling bastante cubierta pero no tenemos la predicción del sell auto porque si bien yo soy genio para vender pero realmente no sé exactitud cuál es la rotación que va a tener en el mercado se lo fuerza con promociones se lo fuerza con descuentos se lo fuerza con muchas cosas pero al final es importante tener tanto los datos proyectivos del selling como compañía y el sell out del mercado y el comportamiento drivers que busca el consumidor final y compañía porque ahorita todas las acciones son driveadas por descuento hacia el siguiente elagón de la cadena que es el punto de venta pero no hay nada del elagón del punto de venta hacia el consumidor final variables económicas que esto es muy importante porque en todos los modelos económicos que algunos me mostraron toma en cuenta variables económicas del sector perdón del país netamente cuál es la predicción del PIB de año que viene el crecimiento económico o la inflación o la deflación pero te cuesta considerar la variable económica de países aledaños como en mi caso Bolivia tengo Brasil Argentina que si las monedas se evalúan pues el contrabando me entra a mil porque me entra cerveza barata tengo que tener calibres tácticos y me convierto en una persona mucho más reactiva y al final no me permite como que ir prediciendo o ir viendo qué tiempo o qué rato necesito realmente activar un calibre táctico para frenar el contrabando que al final es un perjuicio para cualquier país sí variables sociales como nos pasó en octubre tuvimos problemas con las elecciones estuvimos parados casi un mes y obviamente esto fue un outlier en el sentido del performance de venta de la historia tuvimos que aislar eso y bueno son cosas que son difíciles de predecir ahora novedoso o todo lo que quieran pandemias que esto nadie se lo imaginaba nadie lo colocó en un plan de desempeño de venta nadie se lo imaginaba pero ahora sí hay que concebirlo y creo que tenemos toda la tecnología y la información como para ir adelantándonos a esto y obviamente esto reflejó a todo nivel si yo quiero verlo a nivel país si yo quiero verlo a nivel región si yo quiero verlo a nivel es que yo el layer más desagregado pues tiene que tener la posibilidad de que puedo performar por ahí eso en cuanto a todo lo que es sistema de información que el sector de consumo masivo lo necesita y en cuanto a gestión de venta que esta es la última parte se necesitan facturación sobre camión que ahora fue muy emergente porque al estar encerrado y también parte de compañías de consumo masivo hicieron su distribución no por e-commerce sino a través de una facturación sobre camión que esto te permita si quieres facturar de manera digital offline que es la opción por excelencia que se busca porque al final es difícil depender de internet muchas veces porque cae la conexión y bueno no puede facturar al final todo tiene que ser offline a través de bluetooth manejo de inventarios financieros en cuanto a cuánto es tu recaudación cuánto te falta por recaudar qué stock tienes cómo tienes que pushar tracking gps que es muy importante si bien para la primera entrada de gps si necesitas internet o cierta conexión pero la antena gps al final te va monitoreando por donde tú estás yendo sin necesidad de tener netamente conexión a internet es menos acuracy pero no es que se cae el tracking por no tener internet si y la gestión de clientes obviamente todo esto acompañado de un módulo de administración lógicamente por detrás sistema de gestión de ventas y trade coloco ventas y trade y ya no solamente ventas porque yo necesito como desarrollador de negocios nuevo que voy a hacer enfocarme en la ejecución tener mi ruta al día objetivos tanto de ejecución o verificar ticket de servicio al cliente que tenga mi punto de venta porque como esto se convierte en una atención mucho más personal y se centra en el punto de venta necesito tener esa solución también compensaciones variables obviamente también el tracking de yo como supervisor o jefe de venta entonces ver qué están haciendo mis vendedores qué tareas han cumplido qué tareas no han cumplido si han hecho el llevamiento o no como el seguimiento 360 también ver la calificación de ejecución que yo tengo de mi punto de venta para mejorarla para rehacerla para reinventarla obviamente todo basado en los planogramas o pictures o access que tenga del punto de venta información 360 del punto de venta cómo performó cuál fue su último pedido cuál es el ticket promedio que son cosas que me va a ayudar a aconsejarlo me va a ayudar a drivearlo de cuál tiene que ser la forma de plantear su negocio o cuál tiene que ser las combinaciones dentro de su mismo negocio que el punto de venta tiene que tener y por último la plataforma de servicio al cliente que ahora como le digo todas las herramientas están enfocadas muy en venta no se tiene dentro de la herramienta del desarrollo del negocio vendedor actual una plataforma de servicio al cliente donde me permita monitorear los problemas levantados por el punto de venta y hacer un cierre y hacer un mejor servicio posible a estos clientes y el call center móvil que estoy jugando fue lo que me pasó con mi equipo de tales sales donde si bien todo el call center la solución que tengo planteada está en la oficina que es una empresa uruguaya in concert que es muy buena pero no tengo ninguna solución mobile por cuál cuál fue el inconveniente que tuve acá tuve que utilizar el backup yo nunca pensé utilizarlo en la casa del tele sales sino por si se me caían las líneas telefónicas reactivar todos los celulares darle créditos ilimitados y esperar a que hagan el servicio de llamados y ventas sin ningún monitoreo sin ninguna grabación sin con controles precarios de capa y de call center sin intervención del supervisor para hacer coaching intervenir llamadas o ayudarlo o asesorarlo mientras el tele sales preforma sin monitorearlo o sea se hacen varias cosas que perdí especialmente con el equipo de televenta y el supervisor también el tele sales manager perdió mucho trackeo y obviamente con esas dificultades es difícil tener un buen training y una buena medición de calidad de llamada que también el departamento de calidad estuvo como que muy frenado con eso tuvimos que tener soluciones muy ad hoc como che activar el grabador o te paso la base o te creo esta solución un poco precaria para que de cierta manera performen medianamente como si estuvieran en un call center eso es lo que tengo para decirles por ahora soluciones que se necesitan a priori para no perder la competitividad para enfocarnos en el cliente aquí por adelante para encarar toda esta parte que es e-commerce y soluciones tecnológicas que se necesitan en el sector de consumo masivo enfocado desde el punto de vista de la cervecería de bollera nacional perfecto mauricio muchas gracias por tu intervención justo ahora vamos a dar paso a algunas preguntas si en relación a las soluciones de retail móvil y soluciones de capacitación en línea como ustedes lo han visto desde la perspectiva de cervecerías la necesidad ¿están implementando algún tipo de solución de capacitaciones en línea de retail móvil ya están evaluando propuestas comentanos un poco estamos evaluando propuestas en fin la de capacitación si quieres es la que tenemos más avanzada ya que hay una plataforma móvil nosotros contactamos al proveedor para poder hacer capacitaciones tanto a nuestra fuerza de venta como a el mercado en general nosotros tenemos un programa con meseros que es ataba toda la plataforma por un restaurante es capacitación de meseros porque ellos también fueron muy afectados con esto donde lanzamos capacitaciones y premios al mercado igual se sumaron fue bastante exitoso pero esa parte la tenemos solucionada si quieres con módulo por ahora al final no descarto ninguna otra opción porque esta fue la primera opción y la única opción que me propusieron y fue la opción que tomamos en cuanto al retail móvil tenemos algo muy básico es muy difícil es la primera propuesta como le dije en principio tuve que ir a buscar todas estas soluciones no me llegaron propuestas de nadie yo tuve que ir a buscar con desarrolladores con empresas de acá y algunas empresas del extranjero y a buscar todas estas soluciones y a adaptar todo lo que tenía en el corto plazo para retail móvil pero igual como le digo todo está en versiones súper básicas y necesitamos mejorar todo esto ah perfecto tengo otras preguntas también adicionales Mauricio en este caso cómo se ha afectado la demanda de servicios desde la empresa y cómo ha evolucionado también el tema de la cadena de pagos cómo ha impactado toda la coyuntura y cómo ha evolucionado esta demanda de servicios para ustedes ya en cuanto a la demanda de servicios evolucionó bastante bien mira y todo todo atado a la cadena de pagos porque tuvimos alianzas con Asoban que es maneja 10 bancos en el país y facilitamos al consumidor la posibilidad de hacer transacciones bancarias a través de cueres sin necesidad de tener si quieres una pasarela de pagos si bien dentro de todas las soluciones de servicios de pagos es la más básica pero nos está funcionando bastante bien antes del COVID teníamos una herencia de todos nuestros puntos de venta del 2% ahora aumentó una herencia del 30% por tanto hizo casi por más de 10 veces el impacto de servicios de pago acá y obviamente con campañas de Asoban estamos fomentando cada vez más y facilitando cada vez más las soluciones de pago a través de tecnología perfecto listo Mauricio creo que lo que queda aquí más en adelante ver la posibilidad de en conjunto con nuestra oficina comercial tratar de presentarte la oferta peruana de servicios y permitir que ustedes puedan evaluar alguna de las propuestas de nuestros empresarios peruanos bueno sin más que decir y sin otras preguntas puntuales yo creo que cerramos la ronda de preguntas y doy paso a a Soledad Campos nuestra consejera económico-comercial para cerrar la ponencia muy buenos días aquí Juan Carlos requena de la oficina comercial del pero aquí en Bolivia a nombre de nuestra directora Soledad Campos que lastimosamente no va a poder incurrir este cierre dado que tiene justamente otra reunión con nuestra central queremos agradecer a todos los empresarios y sobre todo a Mauricio Daza por habernos brindado esta oportunidad de conocer todos los requerimientos que si bien también necesitan la empresa CBN también se replican en el mercado boliviano y por ende también darnos la oportunidad de conocer tan excelente empresa con tan excelente recorrido en la historia de Bolivia agradecemos mucho a todos los participantes y no tengan duda alguna que nosotros vamos a transferir toda la información sobre esta presentación y los requerimientos también tanto el contacto de Mauricio Daza y sin más que decir muchas gracias y esperemos que todos estén muy bien en casa listo muchas gracias a todos un gusto pero todas las propuestas posibles al final hay que encargar esta transformación digital de manera más óptima y más rápida que se pueda muchas gracias Mauricio nos vemos entonces hasta luego un saludo Gracias por ver el video.